Noche en el espacio de noticias nocturnos se le informaba a usted sobre la granizada que azotó lo que son las regiones carbonífera y norte del estado de Coahuila. Ve usted nada más el tamaño de las bolas de granizo que cayeron en estas regiones. Bueno, pues estas dejaron nueve heridos, dejó nueve personas lesionadas y daños a vehículos y viviendas que todavía no se cuantifican. Además de que en algunas colonias hubo suspensión de servicios de energía eléctrica. Ante esto, la subsecretaría de protección civil del estado informó que en el centro de salud de Sabinas se atendió a ocho personas con contusión por granizo, es decir, por golpe con granizo, diversas crisis de ansiedad y una persona lesionada a causa de la ruptura de su parabrisas. Los municipios más afectados por daños fueron Sabinas, San Juan de Sabinas y Musquis. Además, la dependencia dijo que en Sabinas, las colonias Villa de Agujita y Villa de Cloete se quedaron sin energía eléctrica, pero durante la noche el servicio fue restablecido. Y vea usted nada más el tamaño de ese granizo, según las autoridades, del tamaño de una pelota de béisbol.